hola chavales soy ponso y hoy estamos en valor de nuevo y vamos a ver a sopa a ver este es un iniciador vamos a ver sus habilidades y que hace los iniciadores se centran en servirse de ángulos inusuales para ayudar a su equipo a adentrarse en territorios clave y alejar a los defensores en este caso hacierta bastante la flecha explosiva equipo marco con una flecha explosiva dispara para lanzar la flecha explosiva adelante hacia adelante pero explotará cuando impacte e infligirá daño a los enemigos cercanos mantén pulsado disparar para ampliar el alcance del proyectil alternar el modo de disparo para añadir hasta dos rebotes a la flecha proyectil de reconocimiento equipo marco con un proyectil de reconocimiento se activará cuando impacte y revelará la posición de los enemigos que se encuentren en la línea de visión del proyectil el proyectil puede ser destruido mantén pulsado para ampliar su alcance alternada del modo de disparo para añadir hasta dos rebotes a la flecha dron de reconocimiento equipo de reconocimiento dispara para desplegar el drone y controlar su movimiento cuando tenga su control del drone dispara para lanzar un dardo marcador que revelará la ubicación de cualquier jugador alcanzado y la que es la última furia del cazador equipo marco con tres proyectiles de energía de largo alcance que atraviesan paredes dispara para lanzar el proyectil de energía en línea recta frente a sova que infligirá daño y regular a la posición de los enemigos que se encuentren a su paso esta habilidad puede volverse a usar hasta dos veces más mientras el temporizador de habilidades de activo este personaje me gusta bastante verdad entonces vamos a ver sus habilidades en web la c es el tron desplegado como al pedir ver es un poco raro de manejar tiene poca batería veis se va a acabar en 3 2 1 para entrar en la zona y echar un vistazo a ver dónde está está acojonado pero también podemos marcar a enemigos lanzamos marcado se me ha gastado el dardo claro vale es difícil disparar y ahí está marcado y lo veis por tics también vale 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 lo ves a través de las paredes y lo que sea bueno entonces su flecha explosiva esto mira podéis lanzarse la que tiene un ángulo no va directo tiene un ángulo podéis hacerle daño tenéis dos cursos bueno podéis comprar dos dos cargas y después tenéis el rebote vais a ver con el botón derecho le hacéis rebote podéis poner un rebote porque si no ponéis rebote explota donde peta y poner dos rebotes 1 2 y explotar y vale es muy difícil un truquillo que he visto bueno que he usado varias veces es una vez tienes la bomba en la spike tu planta la bomba para plantar la bomba el sitio donde sea y coges la flecha explosiva para los dos rebotes por ejemplo iba el tío te mata o va a defusar se pone a defusar pim pam pim pam se pone a defusar en este caso después le ha hubiera caído pero en principio si la tiráis en línea recta debería caer ahí con rebote pues mejor que más la flecha de visión está lo mismo que la explosiva pero para ver una zona marcada revelando la zona sin cargas pero una zona y se ve el enemigo por tics lo mismo con la carga le he puesto carga revelando bueno ha caído ahí también pero serían dos rebotes como tal no mira uno aquí otro ahí y otro caería aquí y se vería todo entonces para entrar y ver una zona a ver si está libre y tal cojonudo y pues tenemos la ulti que tiene tres cargas de flechas que atravesa todo no hasta ahí bien atraviesa muros y tal el tema aquí no podemos ver porque no veo el minimapa pero con el minimapa veis el alcance de la flecha y hacia dónde va a apuntar y lo que atraviesa sabes eso sería lo ideal aparte de marcar al enemigo pero bueno normalmente de una toña quedan bastante jodidos y nada hasta aquí el vídeo de chavales suscribirse y darle a like si os ha gustado y nos vemos en el próximo compartirlo con vuestros amigos a ver si hacemos que hacer el canal venga adiós y